Juan Antonio, Tríbulo 66 En mi casa paterna, allá en Entre Ríos, me decían Pocho En Buenos Aires me decían Juan Antonio Y aquí me dicen Juan, simplemente Juan A mí me gusta disfrutarlos pero no contarlos Porque soy muy tonto contando chistes Yo tengo un libro en circulación que cuenta un poco mi vida Y lo he dividido en tres capítulos para sintetizar un poco esta larga vida El primer capítulo es Entre Ríos Allí estuve desde que nací hasta los 18 años Ya empecé a hacer teatro ahí El segundo capítulo es Buenos Aires, del 60 al 83 Allí realicé todo mi trabajo de aprendizaje Y culminé con mi trabajo de actor profesional Compartiendo el escenario con grandes figuras de la escena nacional Y luego la tercera etapa comienza en Tucumán en el 84 Que continúa hasta ahora Me invitó a la Universidad de Tucumán a crear la escuela de teatro En la Universidad Gracias Lo primero que hago es decir Gracias por este nuevo día El teatro Si me das un personaje y me subís a un escenario Tengo un acumulador de pila La injusticia En todas sus variantes Empanada tucumana De patas abiertas Que las aprendí a saborear en Buenos Aires Porque las hacía un tucumano residente allá Y las milanesas en sandwich Las descubrí al llegar a Tucumán Así que, ¿por qué O?